muy buenas a todos soy megan bienvenidos al canal de megan jota seguimos con la serie de mexicanos por europa vale en este caso vamos a ver dos vídeos en uno vale os voy a traer lo que es el partido de eric gutiérrez que nunca había traído todavía hasta hoy un resumen de él y luego también obviamente el partido de diego lainez que sigue siendo titular y encima fue un partidazo de ayer el del betis real sociedad quedaron dos a dos y fue un partido de locos así que vamos a primero el de eric gutiérrez y para el final vamos a ver el de diego lainez que de verdad ojito ojito con ese partido vamos a ver el gutiérrez en el psv que es como que le está costando vale arrancar y demás por lo que he oído hablar no ha tenido muchos minutos pero también venía de una lesión así que eso hay que tenerlo muy en cuenta de que venía de una lesión y que puede ser que por eso no tuviera tantos minutos así que vamos a ver el partido de eric gutiérrez con el psv contra un hombre el nombre de un equipo que no sé ni cómo se pronuncia si alguien me lo puede decir que me lo diga porque de verdad tiene un nombre el equipo holandés con todo el respeto muy raro muy muy raro es muy difícil para nosotros pronunciar ese nombre vamos a ver el partido de eric gutiérrez no empezó bien ahí no empezó bien con ese paseo a ver qué tal hace este centrocampista bien viene ahí en la presión nada eso falta yo creo que es una presión muy buena y sin hacer falta yo creo que no era falta venga ahí a lo fácil a lo fácil hay que jugar a lo fácil nada ve ahí está sin complicaciones vale te voy a tener en cuenta que salió en la segunda parte ahí a la presión vale bien falta táctica ya está cuando la táctica amarilla pero pero era necesaria esa falta vale imagínate en la segunda mitad dejas a ese jugador que vaya directo a portería está bien la hecha la falta táctica está bien seguramente vale en este vídeo no podremos ver todo lo que puede dar eric gutiérrez ojo espérate buen cambio de banda a banda buen cambio eso me ha gustado eso me ha gustado que no haya dudado en cambiar a la otra banda buen gol aquí del psv no ha dudado en cambiar de una banda a la otra vale me gusta o sea que tiene un juego porque yo no lo he visto jugar como tal todavía eric gutiérrez que tiene un juego similar al de héctor herrera para hacerme una idea o sea un juego similar al de héctor herrera y más pivote mucho más que héctor herrera vale es eso chavales mira qué bien buen cambio buen cambio de banda bien 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 me gusta me gusta eso sí que parece tipo héctor herrera lo que pasa que es más posicional más pivote fijo héctor herrera juega más lo que es medio centro acompañando al pivote defensivo aunque ahora en el aléctico de madrid estaba haciendo las funciones de pivote como tal pero por lo general ha sido o interior derecho o el medio centro que ha acompañado al pivote pero sí que estoy viendo de él y gutiérrez que es muy parecido en eso a héctor herrera en el tema de de cómo defiende y lo que es tirando justo esto esto me gusta de él un que bien buen robo ahí buen robo buen robo me gusta me gusta eso seguramente sacó aquí ya eric gutiérrez lo que es como para controlar más los tiempos controlar más el juego siendo la segunda mitad yo creo que sería para eso está pasando mucho el balón por él para lo poco que lleva jugando está pasando mucho el barón el balón por sus pies me gusta o sea eso me gusta verlo un poco ahí el pase un poco arriesgado tiene que jugar más sencillo más fácil sin complicarse si tiene que retrasar el balón que retrase no hay que estar todo el rato el buscar yendo ofensivamente si de verdad no encuentras un ojo fue buena intención esa si no encuentras lo que es un pase claro de este pase último me ha gustado vale 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 veo ya cositas de eric gutiérrez ya sé cómo cómo va jugando sí que es tipo actor herrera pues si eric gutiérrez de verdad se hace con el hueco de titular y juega más eso aprende a saber las decisiones de lo que son los pases ofensivos yo creo que puede puede aportar mucho la cosa es que se tiene que relajar tiene que tranquilizarse y luego está este el partido del betis hoy que penes ha resbalado la inez está el partido del betis viene y defensivamente la inez el partido del betis huy 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 me da a mí que el césped estaba muy mojado eh la inez otra titularidad más y encima ante ojo que vio la deja pasar hay qué pena tío y encima ojo que sigue que sigue que sigue y encima ante la real sociedad de muy buen equipo viene y la inez me está gustando la inez mucho en los últimos partidos en plan en las tareas defensivas eh qué bien veis cómo se mueve yo es que no le veo en banda yo sinceramente le veo de mco bien fekira y ojo ojo line es buen desmarque falta 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 así le ha trastabillado sí 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 falta clarísima falta clara bien line es bien 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 pidió la tarjeta con razón eh ahí la había trabado y luego ya se ha tropezado pero sí que era falta clara eh bien bien muy bien ahí saliendo de la desapresión se entienden muy bien emerson y diego line es eh se entienden muy bien emerson y diego line es eso me gusta eh habéis visto cómo se ha quedado ahí por el posicionamiento de sus compañeros por el posicionamiento de los compañeros y sus rivales cómo se ha quedado ahí para estar solo y recibir el balón si tenían que retrasar sus compañeros y así ha sido de esto hay que perell en el control pero pero veis esto esto es lo que se se entrena mucho los rondos valen los rondos esos de que ponen a uno en medio y demás oa dos a veces es para eso es para estas situaciones en los el terreno de juego qué buena presión hay por tú no es por tú michael merino madre mía de presión tú tú madre 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 creo que era michael merino michael merino jugadorazo es súper joven tiene 22 22 23 años y ojito que tiene muy buena pinta es un organizador que acompaña el pivote defensivo y es muy bueno también puede jugar de de interior ojo que bien ahí madre mía en el corte no ha sido la ince pero que madre mía ojo buen recorte ojo buen recorte ya está ya está ya le ha cerrado le ha cerrado y bien el luz tondo pero que bien tío que bien lo había hecho ojo ese es el primer gol uff no ha sido parada ha sido para la ciudad parada a la línea que le ha metido el valor a fekir así pues ha sido un jugador entonces que bien ahí va hoy mal control del compañero quien ha sido o había hecho un mal control de hoy creo que ha sido canales no estoy seguro no he visto bien el número que os tengo que traer un vídeo de canales de verdad os tengo que traer un vídeo de canales cuando era joven porque de verdad que es una locura que golazo tú ha sido bueno ha sido fuera el que se cría que da gol ah le ha pegado uff vaya pelotazo en la cara que escucha casi se envenena y va adentro eh ha ido fuera pero imaginaos que se envenena y va adentro el balón se le está viendo mucho más participativo en el equipo y eso es muy bueno ay que pena ahí le falta veis en estas jugadas así de los valores así largos necesita más confianza vale en él porque hay veces como que quiere arrancar pero para un poco y luego sigue arrancando vale es como que duda en esas jugadas sí que tiene que volver por cierto ayer reaccioné a su hermano Mauro Lainez y son jugadores totalmente distintos pero vamos de ahí a llamarle tronco como algunos le han hecho creo que con todo el respeto no tiene ni idea de de cómo juega el señor Mauro Lainez es un jugador de banda medio izquierdo o en todo caso como juega mucho extremo izquierdo vale desde la temporada 18-19 por datos ha marcado 8 goles temporada 18-19 eh buen gol este que hemos visto vale Mauro Lainez 18-19 8 goles eh sus compañeros fallaban más de la mitad de los goles que él dejaba hacía muy buenas muy buenos partidos y es ser tronco porque no tiene el talento que tiene Diego Lainez hay gente que tiene talento vale ya y obviamente se nota que son muy buenos por talento puro pero hay otros que se lo tienen que ganar y trabajar Raúl González leyenda del Real Madrid eh no tenía talento pero trabajó muchísimo para ello ojo que cañito ahí que cañito ahí bien hecho Lainez vaya caño chaval o sea que paciencia con Mauro Lainez y a ver si encaja en el América porque me parece buen jugador vaya caño se ha comido el Lenormand perdón vaya caño el Lenormand vaya caño ya está se acaba ya el partido de Lainez ha estado bien ha estado bien ha estado bien el partido de Lainez lo poco que hemos visto muy bronco porque la Real Sociedad defiende muy bien pero ha estado bien así que nada chavales si os ha gustado el vídeo dejad un like también comentar como habéis visto a Lainez Gutiérrez y Diego Lainez un poco el partido de trabajo de Lainez pero sí que lo ha hecho bien vale la Real Sociedad defiende muy bien muy rocoso así que no ha estado mal para lo que se ha visto suscribiros para más contenido activar la campana de notificaciones muchas gracias a todos los suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente